¿Qué les parece si empezamos con lo de Joao Malek? Es un tema muy puntual y vamos a escuchar precisamente la nota de la cronología del accidente que termina siendo fatal. El pasado domingo 23 de junio entre las 9 y 9.30 de la mañana se registró un fuerte accidente automovilístico sobre la avenida Tepeyac en Zapopan, Jalisco, en el que se vio involucrado un futbolista mexicano de nombre Joao Malek y en el que lamentablemente dos personas perdieron la vida. Las pruebas periciales se llevaron a cabo y muestras indican que el jugador que milita con el Sevilla en España en la segunda división no detuvo su automóvil y conducía a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Una de las familiares de las víctimas habló en Milenio Televisión y expresó lo siguiente. Se llevaron los cuerpos a la CEMEFO. Nosotros vemos por redes sociales que la fiscalía levanta un boletín, abre una carpeta de investigación, con lo cual se nos informa, se nos hace llegar la información de que este sujeto tiene a un abogado muy pesado. Las siguientes horas serán cruciales en el caso de Joao Malek, quien está a la espera de que transcurran las 48 horas después del accidente para que se le termine su situación legal. Ahí está el tema de Malek. Terrible. Ayer me mandaron, alguien de ahí de Guadalajara, de la fiscalía, me mandó un video que le compartieron algunos vecinos donde incluso se ve que algunos, su madre de este futbolista vivía muy cerca de donde ocurrió este accidente, prácticamente estaba a cuadras de llegar a la casa de su señora madre donde pasaba sus vacaciones. Y en este video se observa como algunos familiares de Joao Malek, entre las bolsas de protección que estallaron, están retirando botellas. Entonces, este... ¿Hay video de eso? Sí, hay un video que me mandaron de que viene, le están sacando botellas, no se ve de qué marca, si eran whisky y ron, no, pero están sustrayendo botellas del coche cuando lo están retirando al joven y eso es muy, muy, muy pena. Es un accidente de esas condiciones, 160 kilómetros por un alcance, en una avenida que les quieres principal, porque no es una avenida, es... Habla de que las cosas iban... No, y eso revela más, eso revela más, ¿no? Porque no sabíamos si, cómo había estado realmente el accidente, parece que fue entre 9 y 9.30 de la mañana, pero sí venía en vivo desde la fiesta, porque él mismo subió un video a sus redes sociales a las 3 y media de la mañana, de que estaba como en un antro. Entonces, no sabíamos si se había seguido de fiesta o si durmió un poco y seguía como crudo. Da igual, el chiste es que había alcohol en su cuerpo y más con este video que mencionas de botellas en su auto. Sí, o sea, se ve que están retirando algo y me imagino cuando estás preocupadísimo por la vida de un familiar, que ya no te vas a preocupar, por sacar sus CDs o vas a buscar algo, ¿no? Entonces, se ve que están retirando algo y evidentemente, 160 kilómetros en un... Sí, es muy rápido. Es un mucsta, hay que decirlo, así es... Todo parece indicar que se quedó dormido con el... Sí, aquí el tema es que... Y se los llevó porque fue alcance, fue un alcance, no se le atravesaron, no le pegó a un lado, fue un alcance. Y si en los alcances pequeñitos, el que pega paga, pues no es en estas condiciones. Ya estarán, por supuesto, sacando el veredicto, ¿no? De quién tuvo la culpa, cómo iba el jugador, pero en dado caso de que se termine la culpabilidad de Joao Malek, bueno, pues tiene que caer todo el peso de la ley sobre él. Es homicidio culposo. Es homicidio culposo y no... Ya no es homicidio imprudencial. Es culposo. Es homicidio culposo por el alcohol en la sangre. Vamos a platicar con el chiquilín Juan Manuel Figueroa hasta Guadalajara, porque esto es El Informante. El Informante. Juanma, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. ¿Qué novedades con el tema Malek? ¿Cómo están? Saludos, apoyos a todos los que están en la mesa de Radio Cente, a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Así es, pues, las noticias, ¿no? Triste de lo que fue el suceso de ayer por la mañana, la muerte de María Fernanda Álvarez y Alejandro Castro, este par de esposos que se ven casados un día antes en Guadalajara, que fueron ahí con el problema de Joao, que les pegó con su Mustang, dicen que a más de 160 kilómetros por hora. Ya hoy habló el que es el presidente municipal de Zapopan, el alcalde Pablo Lemus, habló un poco del tema. También habló el fiscal de Jalisco, dicen que se va a aplicar la ley, que no va a haber ningún tipo de concesiones a favor de Joao Malek. Y hoy tuvimos la oportunidad de hablar con gente cercana a los familiares. Este es el tema con Ernesto Martínez, que es primo de Alejandro, quien falleció la mañana de ayer, y habla de que ya empezaron algunos temas ahí medios escabrosos, ya hoy esperaban a las 10 de la mañana la prueba de alcoholimetría de Joao. Estuvo su abogado en el Ministerio Público, ¿y qué creen? No llegó a esa prueba. Escuchemos al primo de Alejandro Castro. Pues mira, te comento que ayer se estuvo con el abogado en el Ministerio Público para verificar que no se hiciera ninguna modificación a la carpeta de investigación en la que se levantó por el choque. Nos comentaron ayer en el Ministerio Público que hoy a las 10 de la mañana tendrá los resultados del peritaje, del alcoholimetraje y demás. Sin embargo, al ponernos en contacto con el abogado, quien es el que está ahí en el Ministerio Público, no le han dado ningún resultado todavía. Él está tratando de interponer todos los recursos legales que sean posibles para que esta persona no salga en libertad. Y pues hay muchas cosas que ha habido ahorita en las redes, pero pues nosotros estamos, tanto la familia de Alejandro, que es nosotros como la familia de Fernanda, estamos luchando para que esta persona no salga libre. El fiscal de Jalisco mencionaba esta mañana que a las 11 de la mañana del día martes será el plazo que se cumpla para saber la situación legal del jugador que está a préstamo con el Sevilla todavía. También este chavo habló un poco de lo que pasó con los cuerpos. Finalmente fue hasta hoy en la mañana cuando pudieron recoger o les entregaron los cuerpos de los esposos y en estos momentos estaban siendo velados en Guadalajara. Apenas como fue todo este, un accidente y demás, se los tuvieron que llevar al Instituto Jalisco de Ciencias Forensas y apenas hoy, muy a la mañana, liberaron los cuerpos y en un ratito más comienza el velorio. Él va a ser en Galloso, el Carmen, que es en Avenida México, y el de ella va a ser en el Recinto de la Esperanza, que es sobre Avenida América. Sí, es muy tranquila, eran una pareja muy bonita, que estaban entregados el uno al otro, él a sus hijos, a sus papás, ella a su trabajo también, a su mamá, a los suyos. Entonces, sí, perdemos los grandes seres humanos. Radio Centro Deportes. Por ahí nos contaba gente que estuvo en la boda, que María Fernández tuvo una ceremonia en la que se la pasó llorando, de la emoción, tuvieron mucho tiempo para planear la boda, les costó su dinero y finalmente terminó en una desgracia esto. También nos comentaba Ernesto de cómo recibió la noticia del fallecimiento de los primos. Estaban arreglándose porque el domingo era la fiesta a las 3 de la tarde en San Agustín, Jalisco, muy cerca aquí de Guadalajara, pero les dieron la noticia justo cuando estaban arreglando para irse a este evento. Pues sí fue muy fuerte porque un día, como tú mencionas, un día anterior pues estábamos celebrando la unión y estábamos todos contentos, felices, alegres. Pues cuando nos enteramos de la noticia, todos estábamos en proceso de preparación para poder irnos al sistejo y pues algo, una celebración se convirtió en una tragedia, entonces seguimos en shock, no lo podemos creer. Y si estoy yo, sí, imagínense cómo están mis tíos, mis tíos siguen impactados. Radio Centro Deportes. Cabe señalar que los primos, el sábado que terminó nuestra tragedia es la mañana del domingo. Perfecto, Juanma, bueno pues ya estaremos comentando un poquito más contigo, más adelante con el tema de Chivas, vamos a saludar también a nuestros compañeros en Monterrey, Omar Cerón y con Miguel Gurbiz allá en Brasil para pues obviamente saber su opinión al respecto. Arrancamos contigo Miguel, estás en Brasil, pero bueno obviamente no estás exento de este tipo de noticias, este tipo de tragedias que bueno se hacen públicas porque es un futbolista mexicano, pero de esto pasa muy seguido y bueno es lamentable. Sí, tristemente pasa muy seguido, claro que cobra más fuerza por tratarse de un personaje público, bueno lo único que hay que decir o que hay que desear es que todo se resuelva conforme a la ley, más allá creo que no hay ninguna otra opinión, mientras se actúe conforme a derecho y apegados a la ley, que todo se resuelva como debe de ser. Omar Cerón, ¿cómo estás compadre? Todo bien, todo bien Pollo, todo bien, ahí yo coincido con lo que dice Miguel, con lo que dicen todos ustedes, en momentos estaré ya para hablar un poquito más a fondo del tema de Chivas y esas cosas, pero todo bien, yo creo que no puedes que nos quede como esa enseñanza, no podemos sentirnos poderosos con el alcohol y con el automóvil y manejando en estado de verdad, porque nos puede pasar mucho o poco, una muerte de dos personas, un alcance, algún poste que te llevas, algún atropello, las cosas no están bien con el alcohol y con el volante. Totalmente de acuerdo. Qué pena, ¿no? Esto es algo, yo comentaba en mis advertencias, de inicio cuando me enteré, la verdad que me entró un coraje terrible, mi segunda reacción fue, seguramente la gente de Santos va a mover sus influencias para que esto no llegue a mayores, pero en tercera instancia, y creo que es la más importante después del coraje y la tristeza y todo eso es, yo sí creo que hace falta que los dueños de los equipos ayuden a los jugadores jóvenes mediante pláticas, consejeros, en lugar de estar con las estupideces esas de que ya me veo y que no sé cuánto, deben de ayudar a los jóvenes. Muchos lo hacen, ¿no? Pero, pero, ¿por qué tanto pasa en Guadalajara? ¿Por qué esto se repite tanto en Guadalajara? Pero, yo creo que pasa en todos lados, Carlos, yo creo que esto no es, no es de Guadalajara y no es de futbolistas, creo que es un tema de la sociedad que muchas veces, no, no, hay gente que no se da cuenta que no puede tirarse dos cubas, tres cubas, dos tequilas y agarrar un volante, que se juega la vida, la, la del acompañante, la de todas las demás personas que están en, en el tránsito, en la calle caminando, lo que sea, o sea, es una cuestión de educación en casa, no solamente creo que sea de, de en el trabajo, porque finalmente, pues hoy, hoy Santos Laguna, que es el dueño de la carta de, de Joao Malek, bueno, no, no lo puede estar cuidando, digo, tampoco son niños, no es que tengan 14, 15 años, esto tiene que venir de casa, y, y el, el tema de Joao Malek es que, a ti te pueden decir, Misa, pero si tú piensas de otra forma, y actúas de otra forma, por más que te lo traten de inculcar, si no estás abierto a, a entrar en, en ese tema, bueno, pasa lo que pasa. Y esto, lo da, ahora por redes sociales, y porque esto fue una tragedia inmensa, pero cuántos, otros casos, no, más en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Monterrey, sucede con gente importante, gente famosa, con alcohol involucrado, y que al final de cuentas, porque a la hora de la hora, no hubo, gente se arreglan, en lo oscurito, para que no, esto no trascienda, muchos, lamentablemente, son muchos casos así, hemos visto el, 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 pulido, Alan pulido, el año pasado, deshizo un coche, y de repente iba manejando, su sobrino, que le pidió prestado el coche, desapareció el, el conductor, y como ese, son mil, el hecho si es una responsabilidad, muy grave, y, sea quien sea, sea futbolista, sea una gente, eh, común y corriente, porque de hecho lo es, esto es, esto es un homicidio, vamos a, la ley no debería de, de, de distinguir profesiones, no, de acuerdo, ni, ni oficios, entonces, yo por eso decía, digo, que, que se actúe, con todo el riesgo de la ley, y evidentemente, mandarle, bueno, pues nos toma sentido pésame, a, a la familia, no, lo que pasa es que, para que se den tantas condiciones, que terminen en estas circunstancias, se necesita, por ejemplo, dinero, necesitas dinero para emborracharte, aunque te puedes emborrachar con una botella de alcohol, pero si además, no tienes el coche, entonces, te emborrachas con una de alcohol, y te quedas en tu casa, o te vas con un amigo, pero, si tienes dinero, tienes, tomas mucho alcohol, tienes un gran coche, y no tienes ninguna restricción, y te sientes famoso, y te sientes conocido, y te sientes, como que son elementos, que se podían medio, no sé, es que yo, yo no sé qué aconsejarle a la gente, para que esto no suceda, me siento, sé que puede hacerlo cualquiera, sé que a cualquiera nos puede pasar, pero sí siento que hay una suma de factores, que en el futbolista joven, que está recibiendo una serie, de impactos sociales brutales, como es la fama, la popularidad, el dinero, etcétera, las redes sociales, además, que son terribles en este momento, como que algo pudieras hacer, aunque gracias a las redes sociales, nos vamos enterando de más cosas, y no se pueden hacer muchas cosas, exacto, justo, como el video que posteó el mismo Joao Malek, ya sabemos que sí estaba de fiesta, etcétera, y a lo mejor antes no nos podíamos enterar, yo estoy de acuerdo contigo, en que todas estas variables, cuando se combinan, pues terminan pasando este tipo de tragedias, Carlos, pero, sí, sí creo que, que debería ser parte, la responsabilidad, de algunos clubes, tratar de sí educar, tener algunos cursos, ayudarlos, en este tipo de cosas, porque estamos hablando de muchos futbolistas, que desafortunadamente, no tienen la educación, que necesitan en casa, y que a tus 18 años, te llegue un contrato, y empiezas a ganar mucho dinero, de pronto, que estás en plena inmadurez, agarras justamente un coche de lujo, porque ya te alcanza, y estás, pues sí, parte de la edad, entonces no tienes esa guía, y es por la educación. Sí, pero al final de cuentas, no importa si tienes lana, o si no tienes lana, si tienes un gran coche o no, o sea, esto es una irresponsabilidad, te escuchamos Miguel, y después de tu comentario, vamos al pulso de los medios. Sí, el tema no es económico, es de educación, es de conciencia, es de estabilidad, yo sí creo que los clubes pueden ayudar, pero bueno, no podemos apuntarles con el dedo, en este tipo de casos, al final son decisiones individuales, de cada futbolista, y responsabilidades de las personas, beber, tomar un coche, y manejar, bueno, son actos individuales, son decisiones en las que ningún club tiene que ver, claro que ayudaría, y yo me imagino que algunos lo hacen, pero yo, en este caso, honestamente, voltear a ver a los clubes, no, insisto, ayuda, pero no son los responsables. Sí, Miguel, yo quizá no me, no me, no me externe bien, no dije las cosas correctamente, yo no culpo a los clubes de ninguna manera, para nada, ni siquiera a los padres, para que me entiendan, pero sí creo que, siendo un activo del club, es interesante darse cuenta, los dueños de los clubes saben cómo es esto, conocen perfectamente bien, cuál es la respuesta de muchos jóvenes, en esas circunstancias, y no estaría por demás, que les echaran una manita, con competencias, con pláticas, sin duda, como yo conozco, a muchos, ex drogadictos, que van a las escuelas, a las escuelas, a decirles, a los niños, a los jóvenes, lo que han vivido, cómo lo han vivido, cómo lo han sufrido, a lo mejor, con uno, que tome conciencia, es algo de ayuda, o sea, a eso me refiero, ¿no? Sí, la orientación nunca sobra, de acuerdo, sino a, cada esto activo también, hasta por interés, ya no humano, sino económico, pero bueno, lamentablemente, hay este tema. ¿Sabes qué sería bueno, platicar esta semana, a ver si lo conseguimos, o que venga, Manuel Manso, que después de vivir, lo que vivió, escribió un libro, de mi vida, fue un infierno, por el alcoholismo, se dedicó a rehabilitar jóvenes. Vamos a escuchar el pulso de los medios, y una nota que verdaderamente, también nos va a generar algo de conciencia. El pulso de los medios. Miguel Boada, Multimedios. Comenzamos con esta noticia, de un acto de estupidez, de un jugador, por una pareja de recién casados, murió en un accidente, automovilístico, y el presunto culpable, es Joao Malek, uno de los jóvenes prospectos, del fútbol mexicano. Jorge Martínez, Milenio. Ayer, al filo de las nueve de la mañana, aproximadamente, se registró, un percance vial, en donde se involucró, un vehículo deportivo, Mustang, conducido por un jugador, de fútbol, y una pareja, bueno, un otro vehículo, un automóvil a veo, donde iba una pareja, que horas antes, se acababa de casar. Ciro Profuna, y Espien. Una tragedia auténtica, la que ocurrió, con este futbolista, del Sevilla Atlético Club, de la segunda división de España, exjugador de Santos Laguna, hay dos personas, que perdieron la vida, una pareja, que resultó, fallecida, en este incidente, que se presentó. Ostar Guzmán, Fox Sports. Esta mañana, el futbolista, Joao Malek, se vio involucrado, en un accidente vial, el cual provocó, la muerte de dos personas, que viajaban, en un auto impactado, por el futbolista, según testigos, viajaba, a exceso de velocidad. Radio Centro Deportes. El caso de Joao Malek, no es el único, en el mundo futbolístico, de México, en el que un futbolista, se ha visto, involucrado, en un accidente vial. En 1999, César Andrade, exfutbolista de Atlas, sufrió un accidente, en Guadalajara, en el cual, perdió la pierna derecha. El futbolista, había sido pieza clave, en el Atlas de Ricardo Lavolpe, y quedó fuera del fútbol, debido a este incidente. En el año 2000, Ramón Ramírez, quien entonces jugaba en Tigres, se vio involucrado, en un accidente automovilístico, junto a su esposa, y su hija, donde fallecieron, los cuatro integrantes, de la familia, que viajaban, en el otro automóvil. Existió un proceso penal, en su contra, del cual, salió exonerado. El argentino, Pablo Hernán Gómez, quien militaba en Pachuca, falleció, en un accidente automovilístico, en enero de 2001. El jugador viajaba, con su familia, y su esposa, también perdió la vida. En 2005, al defensa del NECAX, a Mario Pérez, se accidentó, en la carretera, México-Querétaro. El futbolista, salvó su vida, sin embargo, su cuñado y primo, con quienes viajaba, la perdieron. Moisés Muñoz, también sufrió un choque, en la carretera de Morelia, en 2012. El entonces portero, del América, Aurelio Coreano Rivera, defensa de la selección mexicana, en 1996, fue a prisión por dos años, tras atorpellar a dos maratonistas, mientras conducía, en estado de ebriedad. Al salir de prisión, volvió, a jugar fútbol. Mircea Serrano, quien jugó para Tecos y Atlante, perdió la vida en la carretera, cuando viajaba, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Guadalajara, Jalisco. Este sujeto, probablemente, aunque hubiera habido mil toritos, los hubiera esquivado, y hubiera logrado el mismo resultado. Entonces, para mí, sí, espero que, en este país, cambiemos nuestra mentalidad, a enfrentar las consecuencias, de nuestros actos, porque, creo que es muy fácil esquivarlas, ¿no? ¿Cómo actuará la justicia, en este último caso? ¡No!